Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Dice que no tenía idea de lo que estaba haciendo cuando se presentó por primera vez frente a una cámara, pero creo que los peruanos con toda su trayectoria sabemos muy bien lo que ha hecho. Es uno de los actores más reconocidos, ha trabajado en teatro, en cine, en televisión. Estuvo un tiempo muy alejado del país, pero felizmente ha regresado. Dice también que si no hubiera sido actor, quizás hoy sería un arquitecto o tal vez un pintor. Tengo cinco minutos con Diego Berti. ¿Qué tal, Diego? Hola, Milagro. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Es verdad que no tenías ni idea de lo que hacías en Rosa de América. Digamos que no era consciente del poder de la televisión ni del contacto con la cámara. Había hecho teatro, había hecho de extra en una obra musical y había hecho otro musical pequeño y fueron a verme y me llamaron para un casting. Hice el casting con toda la inocencia del que no sabe nada y era justo lo que buscaban, creo. Entonces me tocó hacer un novicio dominico que investigaba sobre Santa Rosa de Lima. Cierto, me estoy acordando, eras un novicio. Sí, fue muy bonito. Fue un reencontrarse con la ciudad muy bonito. Ahora, los novicios son inocentes, por momentos pueden ser hasta ingenuos quizás. ¿Cuánto de inocencia o de eso, de pureza todavía hay en tu corazón, en tu alma? Uy, ya muy poco. No, digamos que en esa época sí eran mucho más inocentes que ahora, definitivamente han pasado muchos años. Pero, ¿qué queda de ese Diego joven más idealista? No sé, no lo sé. Creo que uno siempre añora lo que ya no tiene, ¿no? Fue una época bonita, fue una época donde todo era nuevo. Ahora lo difícil es seguir en esta carrera con el mismo entusiasmo y con... Seguir sorprendiéndote. Sí, seguir sorprendiéndote. Claro. Diego, ¿la vida te ha dado, has tenido como, digamos, muchas piedras o dirías que no han sido contadas las que has tenido? No, yo creo que sí, constantemente han habido piedras, ¿no? Soy una persona, la verdad, honestamente, un poco conflictuada. Entonces, siempre me he exigido, siempre no he estado contento con los resultados, no me he confiado en los resultados. Entonces, para mí siempre un trabajo nuevo es como empezar. Tengo los mismos nervios, el mismo pánico de fallar o de equivocarme. Y creo que eso es algo que no se debe perder. Sí, claro, porque el día que lo tienes resuelto, imagino que te crees y te mareas. Sí, además cada vez te hacen más... O sea, así como tenía esa ingenuidad cuando recién empecé, ahora soy consciente de la responsabilidad que uno tiene cada vez que se para en el escenario, ¿no? Por supuesto, señor. Y los conflictos personales, ¿cómo los resuelves? ¿Cómo has aprendido a resolver? No he aprendido. Creo que uno vive con eso, ¿no? Es un día a día. Yo creo que la vida es algo que se da día a día, ¿no? Y tienes que medirlo de esa forma, porque si no, si piensas en los años que te quedan por vivir o en lo que pasaste en el pasado, te metes en un jardín, ¿no? Te trampas. Sí, la mejor forma es enfrentar día a día como si fuera el último, ¿no? ¿Cómo manejas el tema de las expectativas? Porque cuando un director te llama, está llamando a Diego Berti y espera que salga todo bien y que tú cumplas, pues, como el buen actor que eres. ¿Cómo manejas tú esa carga? No pienso mucho en eso. No pienso mucho en eso. Pienso en la oportunidad que me están dando y la tomo con la mayor humildad, ¿no? Porque hay tanta gente joven ahora, tan talentosa. O sea, por ejemplo, algo que me llena de entusiasmo es trabajar con gente nueva. ¿Con gente joven? Que no conozco, ¿no? Ajá. Con niños. O sea, te sorprendes del talento que tienen, ¿no? ¿Te nutres? Por supuesto. Me sorprendo y además me doy cuenta que hay un montón de gente que no conozco. Pero eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Hay muchísima gente nueva, muy talentosa ahora, ¿no? Hay mucha más competencia. ¿En algún momento vas a empezar solo a dirigir o siempre quieres actuar? Este año me dirigí una obra y fue una satisfacción muy grande para mí porque era un proyecto que tenía hace muchos años. Hice una versión de Romeo y Julieta de Shakespeare, pero hecha por cuatro actores, nada más hombres, en un colegio. Y fue muy bonito. Me saqué el clavo y espero volver a dirigir. Es algo que me encanta. Y tienes, no voy a decir tu edad. Dila. ¿Puedo decirla? Por supuesto. Pronto cumplirás. 2 de noviembre de 46. Lo dije. Muy bien. ¿Eres papá? Soy papá. Eres un gran actor. Has hecho todo lo que cualquier actor querría ser. ¿Cómo estás a tus 46 años? Bien. Estoy viviendo una etapa tranquila. Me estoy dando un tiempo para mí. Siempre he trabajado mucho. Siempre he estado de un lado al otro y ahora me quiero dar el tiempo de disfrutar de lo que me toca hacer sin la necesidad de estar corriendo de un lado a otro. Ya no estás en el corre-corre. Admiro mucho a los que lo hacen porque siento que es importante y cuando tienes la energía y las ganas de hacerlo es la mejor forma de producir y desarrollarte. Pero también creo que hay etapas en las que tienes que decir, bueno, me quiero quedar acá, quiero estar tranquilo, quiero disfrutar de mi hija, quiero disfrutar de mi familia, quiero disfrutar de mi soledad, de mi casa. De esas cosas que, bueno, uno trabajó toda su vida para eso, ¿no? Exacto. Para darse ese espacio. Entonces, Diego, estás en una pausa para seguir avanzando. Sí, estamos a full con los ensayos de Los Locos Adams musical, así que estoy bailando tango, cantando de todo un poco. Así que full chamba. Bailando, reposando, queriéndote, reflexionando. Así es. Me parece lindo, Diego. Pasándola bien. Bienvenido siempre a 5 Minutos. Muchísimas gracias. Se terminó el tiempo. Se terminó. Todos tenemos algo que contar, a veces en 5 minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, ¿tú qué sueñas, con quién caminas? Cuéntamelo ahora, te quiero conocer.